Mi vida se fue contigo, te la llevaste Dolor y triste llanto solo dejaste No me has querido y sin embargo eternamente Mi vida entera para adorarte no bastaría Cuantas cosas vas dejando Todas bellas olvidando Que en un rincón de este mundo solitario Llorando estoy, llorando mi alma por ti Llorando, como no llorar Si he perdido mi alegría Como ser feliz, si te extraño vida mía Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera Allí en tu sonrisa un extraño hechizo que me hacía olvidar Todos los pesares que viejos amores me hicieron llorar Allí en tu mirada, inocente y pura, lo que yo soñé Toda la ternura que yo ambicionaba, por fin la encontré En tus dulces besos se encontra la dicha divina mujer Nadie en esta vida podrá separarnos de puro mi amor Ni la misma muerte podrá arrancarte de mi corazón Porque te amo tanto que a veces pregunto Si es verdad el amor Yo mismo me espanto de este amor sublime Que hay entre los dos Déjame vivir mi vida Ya no quiero tus caricias Ni tampoco tus promesas Porque he decidido ya no verte más Porque amor es como el tuyo Fácilmente hoy se encontrarán Y lo nuestro ha terminado Porque no ha existido ni gota de amor Tocaste mi pelo, besaste mis labios Hasta me abrazaste Y al mirar la esquina lo mismo hacías Como otro querer Bórrame tu memoria Ponte un clavel en el pecho Un clavel que sea negro Porque estoy ha muerto Por lo que me has hecho Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocar este infilio Con sus azules doras Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra valga De la pequeña alcumba Donde una tibia tarde Me acariciabas toda Te buscarán mis brazos Te besarán mi boca Y aspiraré en el aire Como un olor a rosas Cuando tú te hayas ido Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Te amé con ansias locas Te amé con ansias locas yo Mas todo lo olvidaste tú Mi vida te entregué mujer También mi corazón En cambio en cambio En cambio en este amor Te das la piel del sufrimiento No es justo a mí No es justo que me amantes Ya haciéndome sufrir Hoy vengo yo a contarte La noche que he sufrido No olvides más recuerda Los días que han pasado Tal vez Tal vez A tu memoria No llegan ya mis recuerdos Tú piensas en olvidarme Y en cambio Yo más te quiero Todo lo que quise yo Tuve que dejarlo lejos Siempre tengo que escaparle Y abandonar lo que quiero Yo soy el buque fantasma Que no puede anclar el puerto Ando buscando refugio En referatos y en espejos En cartas apolilladas Y en perfumados recuerdos Por más que estiro las manos Nunca te alcanzo lucero Jugo de amargos adioses Es mi paso predilecto Yo me bebo a tragos largos Mi pócima de recuerdos Y me embriago en lejanía Para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanía Para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanía 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 Desde que tú te fuiste estoy muy triste ¿Cuál la razón? El haber ya perdido lo más querido de mi corazón Desde que tú te fuiste estoy muy triste ¿Cuál la razón? El haber ya perdido lo más querido de mi corazón Es por eso que yo vengo a pedirte que me vuelvas a querer Que no me dejes solo, que no me hagas padecer Porque yo sin tu cariño lloro como un niño que nunca sintió Y la mano venturosa de una madre cariñosa Y de pena se murió Cuando te alejes dejando el nido Que tantas veces en él sonrió La dicha inmensa que nos juramos Aquella noche de primavera cuando la luna nos ocultó Aquella noche de primavera cuando la luna nos ocultó Mi vida triste sería un desierto sin un cariño, sin una luz Andar errante buscando acaso entre las sombras solo tus pasos Aunque tan solo te vuelva a ver Aunque tan solo te vuelva a ver Brilla tu frente cual humbre La mía es pálida y mustia, tú eres la paz Yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre Eres dulzura hechicera, que amargo dolor me diste Eres tú la primavera, yo el invierno oscuro y triste Son como cielos en calma, son como soles tus ojos Pero iluminando mi alma tus atrojos Si eres el sol, sé mi terno de mi anero Porque no matas el hielo de este invierno Mujer, yo llego el corazón marchito En tu pasión, yo adevorando mi alma Soy un abandonado de la calma Y un naufrago del amor en lo infinito Y un naufrago del amor en lo infinito Exigirte piedad solo he pensado Nada más que esperar, si bien comprendo Que locura de amor vive exigiendo Este hombre que te adora desgracido Que locura de amor vive exigiendo Este hombre que te adora desgracido Has marchitado la flor de emulsión Has desgracido la flor de emulsión Has desgracido la flor de emulsión Has desgracido la flor de emulsión Y de ti Voy por la senda Pero sigo solitario Buscando en cuanto Tu imagen bendecida Sufro y lleno Sufro y lleno Mas tú no me comprendes Cruel destino Ay, no me mates Ay, no me quites La luz de mis pupilas Rendida y solitaria Me encaminé hasta el templo En donde Dios da alivio En donde Dios da alivio Al será dolorido Besé su cruz llorando Y le dije Oh Dios mío Despiértalo a mi amado Que me mata la pena No sé, no puedo más Me encuentro sumergida En la tiniebla oscura De un mundo Y sin razón Las horas me sorprenden Restando por mi amado En el reclinatorio De un viejo campanario Nadie que por uno sufra Ni tener por quien sufrir Nadie que por uno sufra Ni tener por quien sufrir A veces llorar y llorar Y otras veces sonreír Y otras veces sonreír A veces llorar y llorar Y otras veces sonreír Ambicionar con locura Lo que no se ha de tener Ambicionar con locura Lo que no se ha de tener Bello es confiar Bello es confiar y confiar En lo que no puede ser Bello es confiar y confiar En lo que no puede ser Ojos cansados De mirar la huida Del placer de tu venir Ojos traviesos Lagos en cuyo faldo Están impresos Los paisajes Los paisajes Más tristes De la vida Ojos Que enloqueci La mucha llumbre Y la tristeza Los ternos Los ternos Ojos Apasionados Ojos llenos De misericordiosa Pesadumbre Ojos que fueron Afacidos Afacidos Amos y amorosos Amos y amorosos Amos y amorosos Y que vieron a lo largo del camino, todas las injusticias del destino, todas las injusticias del destino, y la fuga de muchas ilusiones. ¡Gracias!